Música Ustedes son los principales, ustedes son el motor de la sociedad, no los que estamos arriba de un escenario. Muchas gracias a ustedes ciudadanos que con su trabajo y su esfuerzo, como ya lo decía Inés Atornino, hacen posible este tipo de obras. Entonces, venimos de estar en la Universidad de Tecamachá, en esta universidad tecnológica, donde hubo una inversión de 19.5 millones de pesos y también 494 graduados. Estaban los padres, los madres de familia y eso me llena de orgullo y de motivación, porque es una gira completa a este municipio tan importante de pueblo, con una inversión en esta gira de 97 millones de pesos. Fíjense que importante, esta inversión en la Universidad Tecnológica, este boulevard que es trascendental, que va del puente de Camachalco, que conecta la autopista Federal México-Puebla con la autopista de Cuota. Pero sobre todo, la visión del trabajo, porque este puente se construyó al mismo tiempo que la imagen urbana. Por eso te felicito, presidente. Y que pudieras realizar este complemento con 46.5 millones de pesos fue fundamental. Porque es recurso federal y recurso también del municipio. Eso es lo más importante, que hay recurso federal y recurso del mismo municipio invertido en este puente. Este puente que se trabaja con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, que gracias al impulso de senadores poblanos, junto con el presidente, es posible su constitución. Pero ya decía algo fundamental, la movilidad. Pero no solo la movilidad, sino también el traslado de campesinos, el traslado de los productos, los caminos a Cacosecha, que deben conectar con boulevares y carreteras, que tengan la amplitud suficiente y la seguridad suficiente para ustedes, para sus familias. Que a mejor que cuenten con iluminación, con áreas verdes. Eso es, trascente en tal reitero, cuando se hace una carretera como la que se está inaugurando el día de hoy. Y buena noticia por parte del presidente, porque no solamente va a ser esta que entronca, con el entronque madero, sino que también ya está preparando otro boulevard. Así se trabaja, presidente. Me da mucho gusto, además, caminar. Ver que hay un síndico y regidores comprometidos con el gobierno. Ver que hay presidentes, auxiliares, que hay inspectores, que hay sociedad que está pujando para que haya mucho más obras. Y agradezco muchísimo que en esta gira tan importante me ha acompañado desde el principio el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Autís. Muchas gracias, señor rector. Porque el último evento que tendremos al rato ante Camachalco es el que le toca al rector. Sin embargo, me dijo desde el día sábado, te quiero acompañar a toda la gira. Quiero estar desde muy temprano acompañándote, platicando con la sociedad, viendo qué siente la sociedad de Camachalco con esta inversión de 31 millones de pesos en lo que es el hospital veterinario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un hospital, el hospital de las especies, único en su tipo en el país, que es lo más importante, pero sobre todo que también esa es la importancia que nosotros le damos a lo que son nuestros animales. Así como queremos muchísimo y trabajamos en salud por el ser humano, tenemos que ser tan sensibles también para trabajar en las diferentes especies. ¿Por qué? Porque muchas de estas especies, como son caballos, como son marranos, en fin, como son gallinas, son especies que nos permiten alimentarnos y trabajar juntos con nosotros y muchas veces en el mismo campo. Y hablando del campo poblano, me llena de orgullo decirles el día de hoy que gracias al trabajo que ustedes han venido desempeñando en los últimos siete años, siete años donde el gobernador Rafael Moreno Valle puso principal interés al campo, un campo que nos consta, estuvo olvidado por muchos años, un campo que ustedes como mujeres y hombres que día y noche han luchado trabajando, que se ve en el rostro ese trabajo, que se nota en las manos callosas el esfuerzo de trabajar sus tierras, muchas de ellas heredadas por muchos años, me da gusto hoy poderles decir que estas tierras hoy están recibiendo ya muchas de ellas escrituración que no tenían, la certeza jurídica de que ustedes son los dueños de las mismas, con un trabajo muy ordenado con el gobierno federal y el gobierno del estado, con presidentes municipales, con notarios. Más que nunca hemos entregado escrituras en las siete regiones del estado, no solamente en la zona centro y en la capital, pero además me llena de orgullo decir que cumplimos un compromiso, un compromiso que hicimos todos juntos en campaña y en transición para tener un seguro en el campo del 100% de nuestras cosechas. Y hoy lo tenemos. He estado entregando cheques en beneficio de muchas de las cosechas que fueron destruidas por fenómenos meteorológicos, como lluvia, como granizo, como viento. En fin, hoy es una realidad al 100% asegurada. Eso es lo que se merecen ustedes. Entonces, certeza jurídica y certeza de que estas tierras que tanto han labrado y trabajado, cuando se echa a perder una cosecha, pues sean indemnizadas para que puedan seguir sembrando y para que tengan recursos para alimentar a sus familias. Independientemente de eso, el gran compromiso de que llegue a tiempo el fertilizante, que no se especule con la semilla, con el fertilizante, con la agricultura por contrato, que hoy si vemos en muchas regiones del Estado, y vemos la siembra de café, y vemos como la vainilla que se vendía el kilo en 300, 400 pesos, hoy se vende hasta en 5 mil pesos y se está exportando a otros países. Por eso la agricultura por contrato es mucho, muy especial. Yo les pido que pensemos y trabajemos juntos, que visiten la Secretaría de Desarrollo Rural y Sustentabilidad para que esta agricultura por contrato llegue hasta el último de los rincones. También la migración de diferentes cosechas, es decir, por ejemplo, en la capital, me estoy refiriendo a la capital, a Puebla, donde hay 20 mil 900 hectáreas que eran sembradas de maíz, hoy se están sembrando también con árboles frutales. Esto, ¿qué quiere decir? Que el árbol frutal tiene mayor cuestión para ganar más recursos económicos que la siembra del mismo maíz. Esa migración también a diferentes plantillos ha traído muy buenos resultados. Y muy pronto, el mismo programa de entrega de tractores, estos mototractores que hoy son más bien unos tractores mucho mejor equipados, vamos a empezar a repartirlos muy pronto. Yo pienso que a partir del mes de agosto. Por eso es vital que se anoten y que este programa, que ha sido tan exitoso, repito, y que trajo del lugar 22 al campo poblano, a tenerlo en el tercer lugar nacional, va a continuar. Todo el apoyo al campo, todo el apoyo a nuestros campesinos, todo el apoyo a nuestra población indígena también. Porque mucho del campo, mucha artesanía también ha sido trabajada por población indígena. Con esa sensibilidad que ustedes representan, que ustedes me dieron desde la campaña y la transición, creamos también la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas, que hoy a nivel nacional es un ejemplo. ¿Por qué? Porque los indígenas en Puebla, que representan el 20% de la población, tienen una atención directa. Y esto no se hace solo, se hace impulsando esas políticas, y por eso agradezco a los diputados del Congreso local, muchas gracias Ignacio Mier, Pañuelos, muchísimas gracias Nacho Mier, Cirilo Salas, muchísimas gracias Cirilo Salas, porque los diputados hicieron suyas estas propuestas, fíjense, como la creación de la Subsecretaría, como la coordinación de atención a niñas y mujeres lastimadas. Esas iniciativas fueron hechas por ellos y por un servidor, y al momento de entrar el primero de febrero, ya estaban autorizadas por el Congreso. Esa es la sensibilidad de trabajo que debemos tener los presidentes municipales, el Congreso, el Gobierno del Estado, los órganes de gobierno y los poderes. Así es como debemos ir a trabajar. Me da mucho gusto también que nos acompañen diferentes presidentes municipales. Muchas gracias, 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 Felipe Ángeles, muchísimas gracias, Xochitlán, de todos los santos, a todos los presidentes municipales. Los conozco perfectamente, y me conocen muy bien porque fuimos electos juntos. Yo fui presidente municipal de la capital, nos eligieron juntos, y hoy les agradezco, como compañeros y hermanos míos, que sigamos trabajando de la mano. Hoy, como su gobernador, pero antes que nada, como su amigo, como el amigo ciudadano, como el amigo de ustedes, con el compromiso de darnos la mano y trabajar siempre aquí. Reitero, muchas gracias, Tecano Charco, es una inversión importante que requería de todos ustedes para llegar casi a los 100 millones de pesos, y me da mucho gusto la iniciativa de Inés Saturnino de continuar trayendo beneficios. Hoy que escucho, que paga el agua para el riego de las tierras, eso va de la mano de los... del trabajo que venimos haciendo del gobierno del estado, que les acabo de comentar. Lo que aporta los municipios, lo que aporta el estado, lo que aporta la federación, ¿para qué? para los resultados que ustedes, con su mano de obra, con su inteligencia, con su sensibilidad, con el trabajo de familia que hace, se entregan los mejores resultados para el pueblo. Muchísimas gracias, de verdad, felicidades por este gran bulevar. Reitero que hoy nos conectan entre la federal y la autopista, dándole salida a este municipio tan importante, pero sobre todo, comunicación y seguridad para sus familias. Que Dios los bendiga. Gracias.